Hola gente, ¿cómo anda? Acá arrancó un nuevo video, ya llegamos a la guardería, al fin, porque un quilombo en la ruta tardamos un montón de tiempo en llegar, pero bueno, ya estamos acá y vamos a pasar tres días en la isla, vamos a intentar pescar, el agua está muy linda, está muy transparente, ya ahí arrancamos a hacer unos tiros, no se aguanta la manija, así que acompáñenos a ver cómo nos va en estos tres días. Y nada, les vamos a ir mostrando, así que nada, nos vemos. ¡Suscríbete! Bueno gente, recién llegamos acá a la isla, comimos algo rápido y ahora nos vamos a ir a pescar Uruguay, a ver si podemos sacar algo. Así que nada, vamos a ir saliendo, el día está hermoso, así que vamos a ver. Buena Fede Primera Hermosa papá, viene ahí, viene ahí. La venía siguiendo abajo, no, hasta acá no llegó, andá más para adelante, pa. No, no, se me va para allá, acabo de dar. Ahí está, sí, en vivo. Vamos. Con el motor eléctrico. Con el motor eléctrico. Humano. Sí. Viene ahí, viene ahí. Vamos. 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 Pero bueno, estamos ya sacando algunas Ay, mirá Cómo se me fue Hija de puta La moviste gordo, moviste una ¿La moví una? Sí No estabas ni viendo, boludo Allá abajo de todo Uy, casi me corta el multi Me rozó con la hélice Sí, está ahí Ya lo vi Zafé Otra Chiquita pero hermosa Mismas medidas, ¿no? Sí, todas mismas medidas, che Los colores que tiene Bien de agua negra Hermoso Seguimos Arrancando las de esa, mugre Uy, qué lindo pique Es la mejor, eh Es la más linda esa Es la más linda esa Ahí está Buena Fede Muy buena En vivo Genial Buena Fede Linda Tarus Linda Tarus Qué abandonada Bueno, acá ya está terminando el primer día Arrancamos bastante tarde la pesca Pero Metimos unas buenas Tarus Y Vinimos a Intentar pescar con carnada Algún dorado Pero Nada Ni pique Ni palometa Ni nada Así que Ya no estamos volviendo Y Vamos a meter una nocturna Es el primer día Igual nos quedan dos días todavía Así que Vamos a ver qué pescamos R hora No 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 D Bueno, ahí ya quedó listo el catamarán para mañana Para meterle acá a lo que es esta zona Nos vamos a ir al Uruguay Y vamos a recorrerlo todo en el catamarán Y vamos a ver cómo nos va en la pesca Así que nada, se termina el primer día Un mozo bagre Un mozo bagre Buen día gente Acá arrancó el segundo día Arrancó un día bastante feo Mucho más fresco que ayer Nublado y con mucho viento Así que nada Vamos a arrancar el día pescando con carnada A ver si podemos meter algo Y después esperar a que baje un poco el viento Y ahí vamos a meterla a la tabra y al señuelo A ver si podemos sacar algo Está bastante feo Pero bueno Se la vamos a poner igual Bueno gordo Si Se largó Así que no vamos a ir a A pescar con carnada Vamos a tirar desde la costa No más Tranqui Me encanta No Seguís tomando mate Y seguís así Lástima por el mate Pero bueno No Tendría que haber sido el tigre El tigre El de Boquita no 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 hay Boca No hay River No 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 Además Boca está del otro lado ¿Quién carajo lo conoce? Tigre El más libre está más cerca Pero yo vivo en tigre No 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 Lindo bagre Lindo para encarnarlo en la caña Entero Entero Tengo Hay un poquito de viento, ¿no Fede? Sí Bueno Vamos a intentar pescar igual Con este viento la veo complicada Pero bueno Vamos a ver qué onda Hace frío ¿Cómo nos estamos cagando de frío? Vamos a hacer un poquito Vamos a hacer un�도 Ian Dijo Vamos a Gothic ¿Qué? Mi otro brillantes Sí, que lindo Para gordo, pon la caña más para allá Que se vea la... que se dobla Ahí está Bien, disfrutala Disfrutala que con esa cañita es hermosa Muy buena ¡Más! ¡Más! ¡Brutale! ¡Brutale! No, soltó Nunca estuvo clavada Bien, bien, bien Esta sí, esta sí Pescándolas con ultralight y carnada No, 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 viene, viene, corre para acá Hermosa Es hermosa esta chiquitita Los colores que tiene Increíble Muy linda El famoso sanguchito Mirá Mirá como le dejaron la cabeza a la mujer Una terrible palometa seguro Y ni vimos el pique Está zarpado el viento la verdad Insoportable Con este terrible viento Seguimos pescando tarus Están metidas abajo de todo esto Y las arrancamos de debajo con carnada Porque con señuelos no quieren tomar Pero están Están, están Están difíciles igual, pero están Mirá, mirá, mirá como se me bajó la punta ¡Eh, dale, dale, ya está! ¡Pérame otra abajo! ¡Oh, cómo corrió! ¿Viste? Ahí está Sube, sube Ahí está La chiquitina ¡Oh, qué hermosos colores que tiene, por favor! Esta hermosa tiene otra pigmentación Tiene unas manchas hermosas Y ya está Mirá, gracias No, gracias No, gracias Que hojando ¡Va, está! ¡Va, está! ¡Va, está! ¡Va, está! ¡Va, está! ¡Va, está! Esta es un poquito más grande Otra hermosa Con el super viento Terrible Pero bueno Están ahí abajo metidas Es hermosa Hermosa Vamos a devolverla Mira y residente Un poquito más게 ¡Va, está! Sí, sí Ahí está, ahí se fue, hermoso, si se fue Está minado de taruchas Villa Paranacito ¿A quién te vas a acordar estos tiros? Esa, ¿viste lo que hice? Sí, lo nombraste y salió No caer, ¿no? Mamita ¿Qué? ¿Qué? Vamos Esto sí es una aventura ¿Van acá a tirar acá? Yo tiré un poquito más para allá Todavía no tenemos ningún pique acá adentro, pero que son lindas son lindas ¿Tú? No... Tots, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!